Hola mis hermanos, buenos días, es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este lunes 23 de mayo del año 2022. Hoy nos unimos a la oración para pedir al Señor por la vida del Padre Jason Andrés Cleves, vicario de esta parroquia de Balvanera, que se encuentra cumpliendo un año más de vida. Ahora le pedimos a Dios que lo siga rociando con su misericordia, o asista en la misión que le ha confiado con la vida, o la misión de ejercer el sacerdocio y las tareas que a través de este ministerio se le han confiado, como el servicio en la capellanía en la cárcel, vicario de esta parroquia, por el carisma que Dios le ha regalado, por el apostolado que hace con los equipos de Nuestra Señora, y la dedicación que realiza para acompañar los grupos y procesos de evangelización en la parroquia, así como en los lugares donde ya ha estado sirviendo a lo largo de estos años de ejercicio ministerial, y bueno, todos los vínculos y los lazos familiares que se han logrado fortalecer a lo largo de este tiempo, de su existencia, en medio de la familia. Así que hoy nos unimos, y a través del Padre Jason quiero bendecir a todos los que hoy cumplen un año más de vida, que el Señor les dé su paz y los acompañe, y en su amor, así como ayer celebramos el cumpleaños de la profesora Marula, y en oración pedíamos a Dios por su vida, que el Señor la siga conservando, por su apostolado, por su servicio. Tenemos hoy el testimonio de San Juan Bautista de Rossi, un presbítero, enfermo, dice cuando era muy joven, y el Señor luego le dio el don de la sanidad, entra a formar parte de los capuchinos, luego recibe la orden sacerdotal, y se dedica al cuidado de los enfermos y a los pobres. Entonces, me llama la atención un detalle de aquel hombre, dice que no había ejercido la dirección espiritual o las confesiones, hasta cuando el Señor le dio el don de saber hacer este ministerio, y descubrió la riqueza y el bien que se hace a través de la dirección de las almas. Así que le damos gracias a Dios por el testimonio de San Juan Bautista de Rossi, presbítero, y pedimos que nos regale también, hoy también sacerdotes, laicos, dispuestos a servir a Dios, que no vean límites ni por su enfermedad, para amar y servir. Continuamos la meditación de la palabra, se nos regala hoy el testimonio de cómo Dios llama a Lidia, natural de Teatira, vendora de púrpuras, que abrió su corazón junto con la familia y decidió la fe, y fue de gran ayuda por el apóstol Pablo, para los que estaban con el apóstol. Así que agradecemos a Dios, que pone en nuestra vida muchas familias, muchas personas, que con cariño nos acogen, nos acompañan, nos invitan a compartir un día, nos invitan a compartir un café, un almuerzo, a ser parte de esa experiencia maravillosa. Gracias, que Dios siga bendiciendo cada familia, tantos amigos, que recuerda a uno con cariño, porque han estado allí, familias con generosidad, han abierto, repito, las puertas, para acoger al sacerdote, para acoger ese ministro, que nosotros necesitamos también de este vínculo con las familias, con las personas. Así que muchas gracias, Dios siga bendiciendo, y siga aumentando el número de personas que nos inviten a ser parte de esta experiencia de fe. Gracias una vez más. Saluda a Doña Luisa en el Río Hacha, que con tanto cariño nos ha manifestado de tantas formas, por tantas familias, que aquí también en la parroquia, con la alegría y generosidad, poco a poco van construyendo unos vínculos interesantes. Gracias, gracias, gracias. Dios va poniendo personas, realmente es la obra de Dios, no es la obra de uno. El Evangelio nos cuenta que el Señor enviará el paráclito, ¿para qué? Dice, dará testimonio de mí. Bueno, que podamos acoger la fuerza del Espíritu, nos dejemos guiar por esta obra transformadora, y que desde dentro podamos servir a la construcción del reino de Dios. Señor, bendice a las familias, bendice a los enfermos, a los más alejados, la vida de mi hermano en este camino que está trazándose, su familia. Ven a adorar la sanidad en la mente y en el corazón de cada uno, sobre todo la conversión, para permanecer en tu amor. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, Virgen de Valmanera, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros. Mis hermanos, bendiciones y Dios los acompaña. Chao, chao.